Música ligera, porque si, música ligera, porque si, porque no está por ahí, música ligera, porque si, porque no está por ahí Y llegas, rodeas, te vas o te quedas, destruyes, destruyes, palabras y esperas, y a veces lo notas, no merece la pena cuando siempre acaban tus restos bajo tierra, así que música ligera, porque si, porque no está por ahí Música ligera, porque si, porque no está por ahí Y hoy otra vez cuando siento que todo va bien, tus prejuicios me dejan de pena, pero hoy no quiero pensarlo más de la cuenta Y es que a veces lo notas, no merece la pena cuando siempre acaban tus huesos bajo tierra, así que música ligera, porque si, porque no está por ahí Música ligera, porque si, porque no está por ahí Menos mal que te he conocido Menos mal que empieza una fiesta Menos mal que te he conocido Menos mal que todo por perdido Así que música ligera, porque si, porque no está por ahí Música ligera Porque si, porque no está por ahí Música ligera Porque si, porque no está por ahí Música ligera Música ligera Porque si, porque no está por ahí Música ligera Música ligera Gracias.